ahora tengo aquí un pollejo bueno vamos a hacer hoy un pan diferente he ido a hacer una cosa con los huevos y al final no me ha salido yo no se hacer eso vamos a hacer hoy aquí a los salvajes mirad que he hecho aquí una albóndiga de estas que he ido a hacer y arroz de estos los huevos mirad mirad ya lo he dicho en el directo porque me vieron hoy voy a hacer un pan redondo un pan redondete mirad 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 le vamos a quitar todas estas para Felipe y hacemos igual que un vidisco igual que un sombrerillo mirad mirad me lo he puesto aquí si lo pongo en la cabeza no me lo pongo me lo pongo aquí esto es Felipe 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 mirad me voy a echar un poquillo de aceitillo que empate un poco pero muy poquillo se me ha caído se me ha caído un poco se me ha caído un poco a ver los nervios mirad hoy te he acelerado este hoy estoy he tomado dos copillas esta mañana y estoy aceleradillo mira eh primero primero vamos a echar los govecetes mira vamos a poner aquí los govecillos aquí y ahora esto es un revuelto que he hecho de carne se ha pegado un poquillo la sartén a ver da igual esto hoy en la comida que es un lujo ahora voy a aprender la canción y en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido son las lágrimas de un preso ay esto después esto me lo he comido ahí está que empape aquí que empape vamos que se va ardido esto ahora me lo como yo después mira y ahora voy a poner los govecetes alguien viene ahí que empape mira mira como ha dicho que empape y nadie bueno bueno que viene alguien vamos a ver venga girar eh girar corta corta y que 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 que